Y se llama Mi sueño era ser empresaria. Mirala a Marixa, las chapas. Son como nutrias tapándole la cara. ¿Sabés qué? No necesitás bailar, Marixa. Marcaste el compás antes, te anticipaste y asumiste el riesgo. Yo también alguna vez abrí una puerta a patadas y las que cerré, sí, me hicieron pero se fueron. Chau. La cuestión es para generar una estrategia y romper con un poder para ganar más lugar, así después lo repartimos mejor. Son años bisagra de cada siglo. El mundo parece que late distinto, pero vuelve a su origen, ecosistema circular, y acá estoy y ahí estás, recordándome que no me roje al futuro tan suave, con tanto pendiente y pesado, que eso es el pasado y se me nota. Como las rayas a un tigre, convivo con ellas. A veces se ven y digo, ey, controla tus mañas. Pero quedo solo contra todo, lo que inevitablemente sé que voy a postergar. Chau. Voy a estar sucio, pero en paz, escribiendo mantras. Es por los mantras. Uno. De ahora en más, todos mis proyectos van a empezar con la consigna no lo voy a lograr. Dos. Festejo el error. Tres. La vida es corta, vengate ahora. Cuatro. No hables para los que juzgan, habla para los que escuchan. Cinco. Bailá. Por eso vos siempre me vas a acompañar, Marixa, super flama, con tu modelito de Yurama. Claro, claro, te viste a vos y a tu hermana. Vas a decir tu eslogan, vas a bailar la cachaca, y yo también desde el suelo ladraré por un dueño y rezaré en mi propia misa lumpen, Marixa. Amén.